Rancorso Junior, como capitán del Banco Rudo, Vini Escoria, y sea técnica, llega la leyenda, acompañado del Rey, Rey Aceca, como capitán del Banco Técnico, Génezis, Génezis Escobar. ¡Viva! Reflexionado para esta contienda, el Inter Nacional, el Torero, a una, a una, a una sola caída. ¡Dale, Dudo! ¡Dale, Dudo! ¡Dale, Dudo! ¡Dale, Dudo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Aguarda! ¡Aguarda! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!